Es necesario realizar una segunda advertencia. Antes de continuar con este caso en particular. Igor Irtishov es uno de los criminales más repugnantes y odiados de la crónica negra rusa. Varios medios occidentales modificaron o sencillamente se negaron a reproducir su historia. E incluso algunos grupos de activistas por los derechos gays intentaron eliminar su entrada de la Wikipedia hace pocos años. Y es que los aberrantes crímenes cometidos por Irtishov hicieron que algunos de los agentes de policía encargados de su caso terminaran con problemas psicológicos. Si eres una persona impresionable, te recomiendo no mirar este video. Era diciembre de 1993 en la ciudad de San Petersburgo, Rusia. Dos hermanos de 11 y 12 años, Kolja y Cereza, fueron retenidos a la fuerza por un sujeto que los amenazaba con un cuchillo en las inmediaciones del parque Sosnowski. Tras obligarlos a beber alcohol y embriagarlos, procedió a abusar sexualmente de ellos para luego darse a la fuga. Este sería descrito por las víctimas como un hombre joven de entre 20 y 25 años, estatura media, con textura delgada, voz afeminada y cabello rubio. No existen detalles ni datos precisos, pero los informes policiales aseguran que ambos menores fueron heridos de gravedad por el atacante, aunque consiguieron sobrevivir. El 18 de febrero de 1994, el cadáver de Senya Kazantsev, de 9 años, sería hallado en el pasillo del edificio donde vivía con su familia, en Metalostroi, un asentamiento del distrito de Kolpinski, al sur de San Petersburgo. El informe forense confirmó que el menor fue violado y posteriormente falleció por asfixia. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el chico posiblemente fue sorprendido por el asesino en el ascensor o bien en las escaleras, y que tras abusar sexualmente de él, lo estranguló con sus propias manos. El hecho de que Kazantsev fuese asesinado en los pasillos del edificio donde vivía despertó el pavor de los vecinos. No había testigos del ataque, y nadie pareció ver a algún sospechoso merodeando por los alrededores aquel día. Los investigadores no contaban con ninguna pista que los ayudara a resolver el caso, y aunque se consultaron los antecedentes de todos los delincuentes sexuales de San Petersburgo, no consiguieron dar con el responsable. Tres meses más tarde, en mayo de 1994, un menor de 10 años cuya identidad no fue revelada, sería agredido por un sujeto en un edificio ubicado en la avenida Risky. El chico aseguró a la policía que un hombre lo abordó cerca de las escaleras cuando se disponía a ingresar a su departamento, y lo invitó a ver unos pájaros que supuestamente tenían su nido cerca de la cornisa. Una vez que ingresaron al ático, lo estranguló hasta dejarlo inconsciente, lo violó, y le introdujo los dedos por el recto, para luego desgarrarle la entrepierna. La lesión fue tan grave, que el menor quedaría discapacitado de forma permanente. La descripción del sospechoso, coincidía con la entregada por los dos hermanos agredidos en el parque Sosnovsky en diciembre de 1993. El hecho de que este último ataque se produjera al interior de un edificio de departamentos, indicaba que posiblemente se tratara del mismo asesino de Senya Kazantsev, crimen cometido en febrero de 1994, lo que de inmediato encendió las alarmas. El rumor de que un maníaco se encontraba libre en las calles de San Petersburgo, se difundió rápido, y se solicitó ayuda a la población para identificarlo. Un mes más tarde, otros dos chicos de 11 y 12 años de edad, serían violados a las orillas del río Neva. Nuevamente la descripción del agresor, era la de un hombre joven, delgado, rubio, y de voz aguda. Todos los ataques se habían producido entre las 12 y 18 horas durante días de semana, por lo que los investigadores suponían que el atacante no tenía empleo, o bien trabajaba de noche. Recorrieron varios clubes nocturnos para homosexuales, en busca de un sujeto con las características antes señaladas, y aunque detuvieron a algunos sospechosos, ninguno resultó ser el responsable. Si bien la mayoría de las víctimas había sobrevivido a los ataques, y se contaba con un retrato hablado que se difundió por los periódicos, la investigación no parecía avanzar. Los meses pasaron, y la frustración comenzó a afectar a los agentes encargados del caso. El día 29 de septiembre de 1994, otro incidente sería denunciado en un edificio de departamentos de la avenida Bogatirsky. Esta vez se trataba de un ataque tan atroz, que incluso despertaría interés a nivel internacional. Constantín Cusmín era un chico de 9 años que regresaba de la escuela. Tocó el citófono de su edificio cerca de las 16 horas, y su madre apretó el botón del portero electrónico para permitir su ingreso. Cusmín solo debía coger el ascensor y llegar hasta el piso 12, sin embargo los minutos pasaron, y su madre comenzó a preocuparse. La mujer bajó y subió las escaleras desesperadamente en busca de su hijo. Intentó alertar a los vecinos, pero nadie podía encontrarlo, hasta que finalmente regresó a su departamento y se topó con el niño, pálido, con los pantalones ensangrentados y a punto de desvanecerse. Según sus propias declaraciones, Cusmín afirmó que en el momento en el que entró al edificio, detrás de él se coló súbitamente un joven rubio y delgado. Pensó que se trataba de otro residente y no le dio mayor importancia. Ingresó al ascensor, y el extraño hizo lo mismo, pero apenas se cerraron las puertas, comenzó a estrangularlo hasta hacerle perder el sentido. Posteriormente lo llevó hasta un oscuro cuarto de servicio, ubicado en el piso 15, en donde lo violó. Luego le introdujo los dedos por el recto, le rajó la entrepierna y le arrancó más de 8 metros de intestino, antes de darse a la fuga. El menor consiguió incorporarse de manera milagrosa y bajó dos pisos por las escaleras hasta llegar a su departamento, en donde poco después sería encontrado por su madre. Cuando la policía y los paramédicos llegaron a la escena, quedaron consternados. Jamás habían presenciado algo similar. El atacante le había rasgado el perineo y la uretra, y arrancado el intestino grueso y parte del intestino delgado, los cuales fueron hallados en el interior del cuarto de servicio del piso 15. Varios de los agentes presentes se sintieron enfermos y vomitaron. Pocas horas antes de que Kuzmín fuese atacado, otro incidente se reportó en un edificio cercano, en donde un menor de 15 años fue golpeado en el interior del ascensor, aunque había conseguido huir de su atacante, al cual describió como un joven delgado, rubio y de voz afeminada. Los investigadores estaban bastante seguros de que se trataba del mismo sujeto que llevaban buscando durante meses, y se juramentaron que lo detendrían a como diera lugar. Constantín Kuzmín fue rápidamente derivado a la clínica de la Universidad de Pediatría de San Petersburgo, y se encontraba en estado crítico. Su vida pendía de un hilo, y los pronósticos médicos eran pesimistas. Tras seis horas de operación, pudieron estabilizarlo, aunque los daños en su organismo eran enormes. Tras revisar la escena del crimen, los investigadores finalmente pudieron rescatar una huella dactilar, que podría resultar útil. También se enteraron que aquel día, el menor había regresado de la escuela con una mochila de color verde, con las caricaturas de las tortugas ninja, la cual no pudo ser localizada, y posiblemente había sido robada por el atacante. La noticia fue difundida por todos los medios de comunicación, junto con un retrato hablado del sospechoso, y la descripción del particular bolso. El caso produjo una enorme indignación a nivel nacional, y se recaudaron fondos para costear el tratamiento de Constantín Kuzmín, quien se encontraba al borde de la muerte. Sin embargo, en Rusia no existía ningún equipo de especialistas, realmente capacitados para salvarle la vida. Aunque no se conocían todos los detalles, y algunos fueron modificados por los medios, como el hecho de afirmar que el chico había sido destripado con un gancho de metal, el caso tuvo repercusión internacional, y un par de cirujanos norteamericanos se ofrecieron a realizar un trasplante de intestinos, de forma gratuita. Este consistía en una serie de operaciones de alto riesgo, que de momento, solo podían llevarse a cabo en los Estados Unidos. En vista de que parecía ser la única alternativa para salvarlo de una muerte inevitable, se realizó una colecta en la ciudad de San Petersburgo, para cubrir los gastos del vuelo, alojamiento, insumos médicos, medicina y nutrición intravenosa para el menor. En 10 días se alcanzó la meta, y se recaudó poco más de medio millón de dólares, tras lo cual Konstantin Kuzmin, pudo viajar junto a su madre y su abuela, hasta los Estados Unidos, y someterse a un trasplante de intestino artificial. Finalmente el día 28 de noviembre de 1994, la policía detuvo a Igor Irtishov, de 23 años. El joven, que ejercía la prostitución con regularidad en un bar para homosexuales, fue denunciado por uno de sus amantes, que vio entre sus pertenencias el bolso de las tortugas ninja ensangrentado, y llamó inmediatamente a las autoridades. En vista de que el brutal ataque a Konstantin Kuzmin, había generado un gran revuelo mediático, y su retrato hablado estaba en todas las portadas de los periódicos y los noticieros, Irtishov se había refugiado en la ciudad de Murmansk, durante poco más de un mes, antes de regresar a San Petersburgo, en donde la policía le había atendido una emboscada. A pesar de que en un comienzo se negó a hablar con los investigadores, poco a poco las pruebas comenzaron a acumularse en su contra. Varias de las víctimas lo reconocieron como el agresor, y la huella dactilar encontrada en la escena del crimen de Konstantin Kuzmin, coincidía con la del sospechoso. Tampoco supo explicar cómo había conseguido la mochila del menor, y por qué había pequeños rastros de sangre en sus zapatos y uno de sus pantalones. Tuvo un comportamiento inapropiado durante los interrogatorios, hasta que finalmente decidió confesar sus crímenes, dejando impactados a los policías. Aseguró que abusaba de niños pequeños, porque le parecían frágiles y más fáciles de someter. En el caso de Senya Kazantsev, a quien violó y estranguló en el mes de febrero, afirmó que solo se trató de un accidente, y que apretó su cuello más de lo debido, porque aquel día se encontraba borracho. Cuando le preguntaron por qué destripó con sus manos a Konstantin Kuzmin, Irtichov hizo una mueca, y sencillamente dijo que no lo sabía, aunque reconoció que mordisqueó los intestinos por curiosidad. Guió a los investigadores a cada una de las escenas de los crímenes, y describió los hechos con lujo de detalles, lo que despejó todas las dudas con respecto a su participación en los hechos. El día 30 de noviembre, toda Rusia conocería finalmente la identidad de Irtichov, y de inmediato el clamor popular se hizo sentir. Exigían la pena de muerte para el violador y asesino, al que no dudaron de calificar de monstruo, aunque posteriormente lo apodarían de forma despectiva. Como la prostituta maníaca. Igor Anatolyevich Irtichov nació en Krasnikutor, territorio de Krasnodar, el 16 de agosto de 1971. Hijo de padres alcohólicos, Irtichov tuvo una infancia sumamente dura y carente de afectos. Rara vez acudía a la escuela, y a la edad de 10 años fue atropellado por un vehículo, accidente que le trajo graves consecuencias. Un fuerte golpe en el cráneo le produjo un retraso mental, o discapacidad intelectual en grado de debilidad moderada, diagnóstico entregado por los médicos que lo trataron. A partir de entonces, el chico comenzó a tener un comportamiento errático, y su madre decidió enviarlo a un internado, en donde sería abusado sexualmente por otros jóvenes. Una vez que cumplió la edad adulta, Irtichov estudió carpintería, y en 1993 se mudó a San Petersburgo, en donde comenzó a trabajar como lavaplatos, en un bar para homosexuales llamado Café Pegasus. Aquellos que lo conocieron, lo describieron como un joven atractivo que siempre vestía a la moda, pero también como alguien cobarde, mezquino, egocéntrico, rencoroso y vanidoso. Irtichov se convertiría en mozo del bar a los pocos meses, pero sus ingresos no le parecían suficientes. Fue entonces que comenzó a prostituirse con los clientes más adinerados, y a tener varios amantes que costeaban sus vicios. Aunque en algunas entrevistas Irtichov aseguró que fue víctima de torturas y abusos por parte de varios hombres que contrataron sus servicios, algunas fuentes señalan que fue todo lo contrario. Por lo visto, se especializaba en complacer a aquellos clientes con gustos por el sadomasoquismo. A pesar de todo, no se consideraba homosexual, y también podía prostituirse con mujeres. Sin embargo, la verdadera naturaleza de Irtichov era la de un depredador. Comenzó a rondar las calles en busca de menores de edad para abusar sexualmente de ellos, siempre y cuando cumplieran con una condición, ser aparentemente débiles. No quería correr el riesgo de que se resistieran a sus depravados ataques, los cuales rápidamente fueron escalando en brutalidad, movidos según Irtichov, por mera curiosidad. Los psiquiatras que trataron a Irtichov tras su arresto, concluyeron que si bien padecía de varios trastornos mentales y un daño cerebral, comprendía perfectamente la gravedad de sus crímenes y estaba fingiendo locura. Al mismo tiempo, Irtichov, que había sido ingresado a una clínica para realizarse los exámenes de rigor, se mostró desesperado hasta las lágrimas y dijo en una entrevista, Estoy loco, por eso hice esto, simplemente loco. No quiero ir a la cárcel, déjenme en este hospital para siempre. Irtichov no solo quería evitar ser enviado a la cárcel, en donde las condiciones de vida son particularmente duras en Rusia, sino que sentía pavor ante la posibilidad de ser condenado a la pena capital. Sería enviado a la prisión de Cresti, en San Petersburgo, a la espera de su juicio, aunque tuvo que ser encerrado en una celda especial, con vigilancia a las 24 horas, pues los guardias se enteraron que los prisioneros le habían puesto precio a su cabeza, y que incluso habían apostado a que Irtichov no duraría vivo ni una semana. Al mismo tiempo, el comportamiento de Irtichov comenzó a agotar la paciencia de sus celadores. Lloraba y gritaba todos los días, porque ningún abogado quería representarlo, y exigía volver al hospital psiquiátrico. Decía estar asustado, porque su compañero de celda era un ex soldado, acusado de cometer canibalismo, cuando se comió a otro interno mientras intentaban fugarse, algo que era cierto, y que aquello no lo dejaba dormir. Y aunque intentaba mostrarse como alguien inofensivo, como el hecho de tratar de tíos a los guardias, reconociendo su autoridad, a uno de ellos le lanzó sus excrementos en la cara, a través de los barrotes. A ratos podía ser burlesco y emitir chillidos de improviso, para luego quedarse mirando un punto fijo durante varios minutos. El juicio contra Igor Irtishov comenzó en mayo de 1996, y se tuvo que realizar a puertas cerradas, pues varios manifestantes se acercaron al lugar, y se temía que intentaran lincharlo. A pesar de que insistió en que estaba loco, y lloró desesperadamente durante la audiencia, sería encontrado culpable de siete violaciones con lesiones corporales graves. Un intento de asesinato y un asesinato, y condenado finalmente a dos penas de muerte. En 1999 Rusia se incorporaría al Consejo de Europa, por lo que su condena, al igual que la de todos los prisioneros de las cárceles rusas, que estaban a la espera de su ejecución, tuvo que ser conmutada por cadena perpetua. Un año más tarde, en el año 2000, Konstantin Kuzmín, fallecería tras ser sometido a 30 operaciones, que finalmente no pudieron mejorar su calidad de vida. Igor Irtishov fue derivado a una colonia de régimen especial, para reos peligrosos, en donde sería entrevistado en un par de ocasiones. La periodista y activista Eva Merkacheva, tuvo la oportunidad de conversar con él, aunque sus declaraciones carecían de sentido. Había escrito cartas a Santa Claus y Boris Yeltsin, para que le enviaran vitaminas y le otorgaran la libertad. Fallecería en febrero del año 2021, a la edad de 49 años, debido a una insuficiencia cardíaca. Lo que llevó a Igor Irtishov a cometer estos espantosos crímenes, aún no parece tener una respuesta. En una declaración ante los psiquiatras, aseguró, Maté a los niños porque me ofendieron. Cuando me sentía mal y solo, los estrangulaba, y a uno de ellos le saqué los intestinos con mis manos. No comí los intestinos porque no pude hacerlo. Solo los mordí con mis dientes. A pesar de que su actuar podría parecer el de un esquizofrénico, cabe señalar que siempre procuró perpetrar sus ataques, en lugares donde no fue visto por ningún adulto. Seleccionaba a las víctimas más débiles, y cuando su descripción y el retrato hablado, apareció en todos los medios de comunicación, se dio cuenta que corría el riesgo de ser arrestado por la policía, e inmediatamente huyó de la ciudad. Los investigadores del caso están seguros, de que si Igor Irtishov no hubiese sido detenido, posiblemente se hubiese transformado en un asesino en serie, y la cantidad de muertes se hubiese multiplicado. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia, y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. La Crónica Inquietante, 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 la Crónica Inquietante,